Voy a alejarme de ti y para siempre Tú no entendiste mi amor, cómo me duele Quise poner a tus pies el amor más profundo Quise hacerte la mujer más feliz de este mundo Voy a alejarme de ti y para siempre Voy a enterrar este amor donde no te moleste Voy a seguir mi camino Por rumbos diferentes Hasta que logré borrar tu imagen de mi mente Voy a alejarme de ti Y para siempre Voy a enterrar este amor donde no te moleste Voy a seguir mi camino Por rumbo diferente Hasta que logré borrar tu imagen de mi mente Mucho soñé con tus besos Y con tus labios ardientes Nada conseguí de ti Quizá no te merezco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video